Por dicho, decidieron sumar esfuerzos con el propósito de prevenir y erradicar el trabajo infantil de la libertad. Este comité conformado por 14 instituciones públicas, pretende desarrollar mecanismos que mejoren la calidad de vida de cientos de pequeños. Integrar en primer lugar, integrarnos como comité, como un órgano consultivo, que tiene como finalidad hacer las coordinaciones para concientizar a una sociedad como la sociedad liberteña, no solamente a nivel de la costa, sino también a nivel de la sierra, para hacer un campo de concientización, de prevención respecto a este flagelo. El equipo de trabajo regional fue creado bajo seis principios fundamentales, entre los que destacan la eliminación de la pobreza y el acceso a la educación. La idea es, por ejemplo, si estamos hablando del eje pobreza, el mecanismo es articular, por ejemplo, algunas enseñanzas respecto a algunas actividades que los niños y los hogares, sobre todo los hogares, deben estar inmersos en su aplicación. Por ejemplo, si hablamos del eje pobreza, ¿cómo nosotros, a través de ese eje pobreza, qué actividades podríamos nosotros inculcar? Según José Rodríguez, secretario del Comité Regional de Prevención y Erradicación de este problema social, el incremento de los casos de niños trabajadores se debe a lo dócil de las ordenanzas. El trabajo infantil es un flagelo que actualmente viene dándose en nuestra región, sobre todo en las zonas andinas, en las actividades de las mineras, minera informal y agroindustrias informales también. Las reuniones de trabajo serán periódicas, en las que los funcionarios presentarán los avances de sus propuestas. ...con ejercicio de capacitación de los hidrohuertos... ...